Música Tu pequeño brindis amiga Esta es muestra De nuestra De el amor, del cariño Y el respeto que tenemos Gracias por todo este tiempo Que has estado con nosotras Por todo lo que nos has enseñado Tu amabilidad Tu don de gente Eso siempre lo voy a tener yo llevado en el corazón Como siempre te he dicho Eres maestra de todas nosotras Muchas gracias Tus palabras Susana Bueno, este Para mi es muy difícil también Dejarlos Es un momento Crucial en la vida de cada uno Porque uno tiene que tomar determinaciones Y yo sabe por qué las pongo Simplemente Él nos manda De ángeles A un padre De naturalidad Permitido compartir un momento de trabajo Muchas gracias por su nombre de gente Muchas gracias por su presencia Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.